En este caso, estas dos cooperativas están haciendo una solicitud al Estado para que se les autorice la explotación de recursos naturales, en este caso recursos minerales. De acuerdo a lo que establece la ley 535 de minería y metalurgia, todos los recursos minerales son inalienables, imprescindibles e inembargables del Estado boliviano. Eso quiere decir que por más de que una persona sea dueña de un lote de terreno, lo que se encuentra en el subsuelo de ese terreno le pertenece al Estado boliviano. ¿Y quiénes somos el Estado? Somos todos nosotros, ¿no? En este caso, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, representa al Estado para dar las autorizaciones mediante la suscripción del contrato para los administrativos mineros. Entonces, estas cooperativas han iniciado un trámite que está compuesto por diferentes etapas. Y una de esas etapas es precisamente la que estamos tratando de llevar a cabo hoy, que es la consulta previa. De acuerdo al reglamento, estas reuniones pueden llevarse hasta en un máximo de tres, ¿no? Esta vendría a ser la primera. Y en caso de que no se llegara a un acuerdo en alguna de ellas o en ambas, nosotros tenemos que, por obligación, señalar una segunda reunión o hasta una tercera. En caso de que en ninguna de esas tres reuniones se llegara a un acuerdo, entonces se inicia un procedimiento que se llama de mediación. La cooperativa Minera Puerto Seguro RL, en sus generalidades, el área minera denominado Canabalí, cuenta con un área minera para la exportación aurífera con puertas de una cuadrícula minera, otorgada por Sergio Senín misma que se encuentra ubicada en la comunidad Leco Tomachi, municipio de Teoponte, provincia de la Arecana, departamento de La Paz. Su accesibilidad hasta el lugar de la concesión solicitada, como se dice, La Paz, Saranávila, bueno, Teoponte, Tomachi, ¿no? La concesión minera Canabalito, cuenta con una cuadrícula que equivale a 25 hectáreas y conocemos todos, presenta una topografía abrupta de yacimientos en cuestión, se trata de una terraza de alto subhorizontal con una altitud hasta de 100 metros entre el río Canabalito, en su casa, se constituye en la afluencia principal del río Beno, mismo que se comprende entre el norte y el subantino boliviano. Entre sus principales recursos naturales, debemos señalar, dice, que al ser una zona tropical o de esos recursos maderables para el construyo de viviendas y otros, que ahorita no nos, en el aspecto técnico, geológico, la parte oriental de la boliviera pertenece a los ordovíricos y a los ordovíricos, la región que fue sometida a los intensos regamientos entre ambas formaciones. Su geología estructural, que tiene los minerales en hidrocarburos de Bolivia en 1984, con Federico Albrecht, indica que los fuertes movimientos tectónicos causaron el elevamiento del bloque Puma. Son términos técnicos que, de acuerdo yo, no lo entiendo. De la misma forma, la geología local es bastante simple. Consta de una amplia terraza de aproximadamente 14 metros de escoteño. Potencial dividida en dos miembros de los miembros minerales. Se originan por la erupción de betas, cuarzos, mismas que se componen de órbos. Gracias a estos hermanos, a nuestros dirigentes, ahora hay estas consultas. Porque ellos han planteado las consultas públicas a nuestras comunidades indígenas. Antes, hermanos, no había esa consulta pública. Antes, por debajo, metiendo coimas, lo adjudicaban, lo hacendaban. O sea, eran propietarios. Las comunidades indígenas, anteriormente, no nos hacían esa consulta, hermanos. Pero gracias a esto, nuestros hermanos dirigentes departamentales nacionales han planteado que nuestras comunidades indígenas sean respetadas. Ahora está llegando la primera vez esta comisión a esta comunidad indígena. Esta comunidad indígena, licenciado, para su conocimiento, hemos dicho que vamos a pacificar las zonas. Cierto, teníamos problemas anteriores con las cooperativas. Yo ahora soy cooperativista también. Habían cooperativas que han avasallado nuestras comunidades. Un poco, quizás me voy a adelantar de la... de Le Costomachi. Por eso, como comunidad, hemos dicho, lo adjudicaremos y trabajaremos legalmente. Porque esas 22 cuadrículas está un 70, casi un 60% dentro de la comunidad. Y así nos vamos a hacer respetar nuestra comunidad. Por eso lo hemos solicitado. Ahora, gracias a Dios, están aquí ustedes para llevar este informe. En su momento, vamos a decirle con sentimiento, con conocimiento, de causa a estas solicitudes que hemos hecho. En el marco de lo establecido en el acta de la primera reunión de consulta previa a la comunidad indígena Le Cotomachi, se suscribe el presente acuerdo para la realización de actividades mineras de la cooperativa minera Puerto Seguro Limitada, en el área denominada Carnavalito, compuesta por una cuadrícula con código 125.09, con la participación de las siguientes partes. La comunidad indígena Le Cotomachi, representada por González Pizatupa, como su presidenta, y demás miembros detallados en la lista adjunta. La cooperativa minera Puerto Seguro Limitada, representada por Francisco Suruco Fernández. A tal efecto, la comunidad indígena Le Cotomachi, se compromete a no obstaculizar las actividades que pretenda realizar la cooperativa minera Puerto Seguro Limitada. Por su parte, la cooperativa asume los siguientes compromisos, conforme este detalle a continuación. 1. Abstenerse de realizar trabajos mineros con maquinaria pesada dentro de los predios de propiedad de la cooperativa minera Boliviana Limitada. 2. Construir una capilla para beneficio de la comunidad indígena Le Cotomachi, una vez que se hubieran rendido los recursos necesarios producto de la explotación de los yacimientos auríferos que solicita la cooperativa. En este sentido, sin que medie dolo ni vicio del comportamiento alguno, las partes firman el presente documento de acuerdo, reconociendo su carácter vinculante y obligatorio y señal de su entera conformidad. Unidad indígena Le Cotomachi, 6 de julio de 2017. Unidad indígena Le Cotomachi, 6 de julio de 2017.